Hola, espero que estés del mejor. El día de hoy tendremos una de sus clases favoritas, donde aprenderemos muchísimas frases, preguntas, respuestas y expresiones que son súper utilizadas en el inglés hablado. Lo mejor es que son cortitas y fáciles de aprender. Este tipo de vocabulario es muy bueno porque nos sirve para entender y comunicarnos mucho mejor al hablar inglés. Mi recomendación es que estudies de 15 a 20 minutos al día para que no te aburras y no sientas el estudio como algo pesado. Puedes hacerlo mientras trabajas, descansas, haces ejercicio o en cualquier momento que desees. La práctica hace al maestro. Lo mejor de que sea un video es que puedes pausarlo y repetirlo cuantas veces quieras. En esta ocasión me gustaría preguntarte cuál es tu pasatiempo favorito. Ya sea leer, salir a pasear, aprender inglés, etc. Yo también te diré el mío en la cajita de comentarios. Una vez dicho esto, ponte cómodo, relájate y ahora sí, comencemos a aprender inglés. Haz un esfuerzo. 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 up. Nunca te rindas. Did I miss anything? Did I miss anything? Did I miss anything? ¿Me perdí de algo? Just kidding. Just kidding. Solo bromeo. Not now. Not now. Not now. Not now. Ahora no. Good news. Good news. Good news. Buenas noticias. I'm free now. I'm free now. I'm free now. Ahora estoy libre. Don't stop here. Don't stop here. Don't stop here. No pares aquí. Come in. Come in. Come in. Come in. Cuenta conmigo. One more time, please. One more time, please. One more time, please. One more time, please. Una vez más, por favor. I'm busy for now. I'm busy for now. I'm busy for now. Estoy ocupado. Estoy ocupado por ahora. Look at me. Look at me. Look at me. Look at me. I can't hear you. I can't hear you. I can't hear you. I can't hear you. Díjeme hacerlo por ti. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No tengo otra opción. Have a good trip. Que tengas un buen viaje. Believe me. Believe me. Créeme. You're lying. You're lying. You're lying. You're lying. Estás mintiendo. How smart. How smart. How smart. Qué inteligente. Eyesore. 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 Lo juro. Sweet dreams. Sweet dreams. Sweet dreams. Dulce sueños. Dulce sueños. Check place. Check place. Check place. Check place. Check place. La cuenta por favor. Eso es correcto. Eso es correcto. ¿A quién le importa? Estoy bien por ahora. Eso suena genial. Puedes hacerlo. ¡Qué lástima! Soy nuevo aquí. No me puedo quejar. ¿Cuánto tiempo sin verte? Creo que estoy perdido. Gracias por adelantar. De momento, ¿todo bien? La casa invita. De tal palo está la silla. Lo digo en serio. Es una estafa. No es una estafa. No es una estafa. De ninguna manera. No es para tanto. No es para mí. No es para tanto. Llámame cuando quieras. Just in time. Just in time. Just in time. Who's the tempo? It's up to you. It's up to you. It's up to you. Depende de ti. Are you free? Are you free? Are you free? ¿Estás libre? ¿Estás libre? ¿Estás libre? Ya era hora. Don't be late. Don't be late. Don't be late No llegues tarde Feel free to do it Feel free to do it Feel free to do it Siéntete libre de hacerlo Do you feel better now? Do you feel better now? Do you feel better now? ¿Te sientes mejor ahora? I'm sick and tired of this I'm sick and tired of this I'm sick and tired of this Estoy cierto de esto Let's have a look Let's have a look Let's have a look Vamos a echar un vistazo Keep smiling Keep smiling Keep smiling Sigue sonriendo I'm having a good time I'm having a good time I'm having a good time Me la estoy pasando bien How's it going? How's it going? How's it going? Como te va? You should take a nap You should take a nap You should take a nap Deberías tomar un descanso Let's do it Let's do it Let's do it Vamos a hacerlo In due time In due time In due time A su debido tiempo You're good on this You're good on this You're good on this It is bueno en esto Brand new Brand new Brand new Completamente nueva Make a remark Make a remark Make a remark Hacer una observación Speak plainly Speak plainly Speak plainly Hablar claro The naked truth The naked truth The naked truth La pura verdad It's worthless It's worthless It's worthless No vale la pena All day long All day long All day long Todo el día Get into trouble Get into trouble Get into trouble Meterse en problemas Have a hard time Have a hard time Have a hard time Pasar por momentos difíciles Get into trouble Good luck Good luck Good luck Good luck Good luck Good luck Buena suerte Make an effort Make an effort Make an effort Haz un esfuerzo I'm proud of you I'm proud of you I'm proud of you I'm proud of you Estoy orgulloso de ti Never give up Never give up Nunca te rindas Did I miss anything? Did I miss anything? Did I miss anything? Me perdí de algo Just kidding Just kidding Just kidding Solo bromeo Not now Not now Not now Not now Ahora no Good news Good news Good news Buenas noticias I'm free now I'm free now I'm free now I'm free now Ahora estoy libre Don't stop here Don't stop here Don't stop here Don't stop here Count me in Count me in Count me in Cuenta conmigo I'm free now One more time One more time One more time Please Please Una vez más I'm free now I'm free now I'm free now I'm free now I'm busy now ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Me puedo escuchar! ¡No te puedo escuchar! ¡Me lo hago para ti! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¡Me lo hago para ti! 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 ¡Que tengas un buen viaje! ¡Belive me! ¡Belive me! ¡Belive me! ¡Belive me! ¿Estás mintiendo? ¿Estás mintiendo? ¿Estás mintiendo? ¿Estás mintiendo? ¡Qué inteligente! ¿Estás mintiendo? ¡Lo juro! ¿Estás mintiendo? ¿Estás mintiendo? ¿A quién le importa? Estoy bien por ahora. Eso suena genial. Puedes hacerlo. ¡Qué lástima! Soy nuevo aquí. Can't complain. Can't complain. Can't complain. No me puedo quejar. ¿Cuánto tiempo sin verte? Creo que estoy perdido. Creo que estoy perdido. ¿Estás mintiendo? ¿Estás mintiendo? ¿Estás mintiendo? ¡Gracias por adelantado! ¿Estás mintiendo? ¿Estás mintiendo? De momento, ¿todo bien? La casa invita Dita al palo de la silla Lo digo en serio Es una estafa De ninguna manera No es para tanto No es para tanto That's not my business That's not my business Isi nuisa suntu mio Call me anytime Call me anytime Call me anytime Llámame cuando quieras Just in time Just in time Just in time Just in time Who's the tempo It's after you It's after you It's after you Depende ti Are you free Are you free? Are you free? Are you free? Are you free? It was about time. Ya era hora. Don't be late. Don't be late. Don't be late. No llegues tarde. Feel free to do it. Feel free to do it. Feel free to do it. Siéntete libre de hacerlo. Do you feel better now? Do you feel better now? Do you feel better now? ¿Te sientes mejor ahora? I am sick and tired of this. I am sick and tired of this. I am sick and tired of this. Estoy harto de esto. Let's have a look. Let's have a look. Let's have a look. Vamos a echar un vistazo. Keep smiling. Keep smiling. Keep smiling. Sigue sonriendo. I'm having a good time. I'm having a good time. I'm having a good time. Me la estoy pasando bien. How's it going? Como te va? You should take a nap. You should take a nap. You should take a nap. Deberías tomar un descanso. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Vamos a hacerlo. In due time. In due time. In due time. A su debido tiempo. You're good on this. You're good on this. You're good on this. It is bueno en esto. Brand new. Brand new. Brand new. Completamente nuevo. Make a remark. Make a remark. Make a remark. Make a remark. Hacer una observación. Speak plainly. Speak plainly. Speak plainly. Hablar claro. La pura verdad. It's worthless. It's worthless. It's worthless. No vale la pena. All day long. All day long. All day long. Todo el día. Get into trouble. Get into trouble. Get into trouble. Meterse en problemas. Have a hard time. Pasar por momentos difíciles. Good luck. Good luck. Good luck. Buena suerte. Make an effort. Make an effort. Make an effort. Haz un esfuerzo. I'm proud of you. I'm proud of you. I'm proud of you. I'm proud of you. Estoy orgulloso de ti. Never give up. Never give up. Never give up. Nunca te rindas. Did I miss anything? Did I miss anything? Did I miss anything? Me perdí de algo. Just kidding. Just kidding. Just kidding. Just kidding. Solo bromeo. Not now. Not now. Not now. Aura no. Good news. Good news. Good news. Buenas noticias. I'm free now. I'm free now. I'm free now. Ahora estoy libre. Don't stop here. Don't stop here. Don't stop here. No pares aquí. Count me in. Count me in. Count me in. Cuenta conmigo. Una vez más, por favor. Una vez más, por favor. I'm busy for now. I'm busy for now. I'm busy for now. Estoy ocupado por ahora. Look at me. Look at me. Look at me. Look at me. Mira me. I can't hear you. I can't hear you. I can't hear you. I can't hear you. No te puedo escuchar. Let me do it for you. Let me do it for you. Let me do it for you. Díjeme serlo por ti. What's going on? What's going on? What's going on? ¿Qué está pasando? I have no choice. I have no choice. No tengo otra opción. Have a good trip. Have a good trip. Have a good trip. Have a good trip. Que tengas un buen viaje. Believe me. Believe me. Believe me. Créeme. You're lying. Estás mintiendo. How smart. How smart. How smart. Qué inteligente. Ay, sir. Ay, sir. Ay, sir. Lo juro. Sweet dreams. Sweet dreams. Sweet dreams. Dulces sueños. Check place. Check place. Check place. Check place. Check place. La cuenta, por favor. That's right. That's right. That's right. Y eso es correcto. Who cares? Who cares? Who cares? ¿A quién le importa? I'm good for now. I'm good for now. I'm good for now. I'm good for now. Estoy bien por ahora. That sounds great. That sounds great. That sounds great. ¿Y eso suena genial? You can do it. You can do it. You can do it. ¿Qué? Puedes hacerlo. What a shame. What a shame. What a shame. ¡Qué lástima! ¡Soy nuevo aquí! ¡No me puedo quejar! ¡Long time no see! ¡Long time no see! ¡Long time no see! ¡Cuánto tiempo sin verte! Creo que estoy perdido. ¡Gracias por adelantar! ¿De momento todo bien? ¡La casa invita! Like father, like son Like father, like son De tal palo, tal astilla Lo digo en serio It's a ripoff It's a ripoff It's a ripoff De ninguna manera It's not a big deal 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 Just in time Just in time Just in time Just in time Depende de ti Depende de ti It's not a big deal It's not a big deal It's not a big deal No llegues tarde. Siéntete libre de hacerlo. ¿Te sientes mejor ahora? ¿Te sientes mejor ahora? Estoy harto de esto. Vamos a echar un vistazo. Sigue sonriendo. Sigue sonriendo. Me la estoy pasando bien. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Deberías tomar un descanso. Vamos a hacerlo. A su debido tiempo. You're good on this. You're good on this. You're good on this. You're good on this. Brand new. Brand new. Brand new. Brand new. Brand new. Make a remark. Make a remark. Make a remark. Make a remark. Speak plainly. Hablar claro. Make a words. Make a reply. Make a words. Make a reply. Make a reply. La pura verdad. No vale la pena. Todo el día. Metérse en problemas. Have a hard time, have a hard time, have a hard time. Pasar por momentos difíciles, good luck, good luck. Buena suerte. Eso ha sido todo por esta clase. Si todavía no has aprendido por completo su contenido, te invito a practicar hasta dominarlo. No olvides comentar cuál es tu pasatiempo favorito. Si te ha gustado, me ayudas mucho dejando tu like y compartiendo para llegar a más personas. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!